¡Que huele confis! ¡Ya chequee! ¡Ja ja 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 ja! Y pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Yo soy el Xavi y el día de hoy chicos estamos ya sea bien en Rainbow Six en la plataforma de PC Claro, estamos en los servidores del TTS El cual pues bueno, aquí en estos servidores chicos, pues bueno vamos a poder probar lo que es el nuevo parche Que van a, bueno, que todavía están así como que previendo, o sea todavía lo están así como que checando A ver que tal funciona wey, que tanto se quejan los pinches maricones del dropshot wey, etc, etc Entonces chicos, pues bueno, aquí vamos a probar lo que son algunos cambios que bueno ya están previstos obviamente para el siguiente parche Y la verdad es de que vamos a poder probar lo que es la nueva cámara que acaban de meter wey Los nuevos dropshots, los agentes que posiblemente hayan sufrido, perdón, algún tipo de cambio, etc, etc, etc Así de que, pues bueno chicos, vamos a comenzar con el gameplay Hey Kofi, antes de continuar con el super gameplay de Xavi Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación Cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de chat Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau Pues bueno chicos, como ya les había comentado Primero vamos a empezar señores, así de que bueno, primero antes de comenzar este gameplay Puede que sea un poco largo porque quiero, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Explicar lo más rápido posible, vale Pero, este, también bueno, quiero explicar más o menos a algunos de los agentes Que supuestamente han hecho algún cambio De acuerdo, entonces vamos, vamos a empezar, vamos a empezar viendo lo que son los agentes Y como pueden ver acá de este lado, estamos en los servidores del TTS Entonces, supuestamente en el parche decían Que aparentemente le iban a hacer algún cambio a algunas personillas Bueno, para empezar, vamos a ver Iban a quitar algunos, algunos agentes les iban a quitar lo que eran las granadas de impacto Y a otros, digamos no a todos, pero si a otros les iban a añadir Lo que eran las cámaras blindadas Ya saben que, pues bueno, se estuvo hablando mucho acerca de unas cámaras blindadas Y todo este pedo, ¿no? Pues bueno, primero vamos a ver lo de los agentes, ¿vale? Que supuestamente yo tenía entendido que a Jean Le iban a quitar, ya sabían en su equipamiento Le iban a quitar lo que eran las granadas Y sí, efectivamente, le quitaron Le quitaron lo que son Ella tenía lo que eran granadas de humo, ¿vale? Tenían lo que eran los botes de humo Y le han quitado los botes de humo Y le han puesto lo que es la Claymore ¿De acuerdo? Le han puesto lo que es la Claymore O otro que supuestamente también le iban a hacer alguna modificación Era, ya sabían, no recuerdo a quién le iban a quitar Ya sabían lo que eran las pokebolas Y le iban a poner no sé qué otras cosas Pero, aparentemente, bueno Yo veo que aquí sigue siendo lo mismo Para lo que es Lesion Que son los que tienen las pokebolas Pero hay uno que sí sufrió un cambio Que en este caso son los agentes Que les pusieron las cámaras blindadas Ok, dejemos de lado las personas O bueno, los agentes Que supuestamente les iban a quitar lo que eran las pokebolas Porque miren, lo que es Lesion, lo que es el Mute Siguen teniendo lo que son las pokebolas Bueno, en este caso, pues Las granadas de impacto, ¿no? Que también ¿Quién más tenía granadas de impacto? Oh, este Vigil También tenía granadas de impacto Y quién más tenía granadas de impacto en defensores, güey Creo que nada más Aparte de Ela Pero a Ela, ya sabemos que a Ela La nerfearon un chingo Por los pinches puñetas Por los pinches puñetas Acá, chillones, güey Ay, no Es que así yo no puedo jugar No mata a nadie, güey Nerféla toda O sea, le quitaron Le quitaron balas Le quitaron Le aumentaron retroceso, güey Le quitaron daño, güey Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno Ya saben, ¿no? Los típicos Los típicos maricones, güey Que aunque nerfen a los pinches monos, güey Aún así, güey Aún así no pueden matar a nadie, cabrón Pero bueno En fin Algo que también, güey Les quitaron fue velocidad, güey Les quitaron a varios Me parece que entre ellos a Ash Le quitaron lo que fue un poco Le quitaron un poco Acerca de A ver, espérenme, espérenme, espérenme Creo que es aquí, güey La verdad no recuerdo dónde era Donde podíamos ver Aquí está Tiene lo que es la velocidad de 3 Pero ya saben que Ash Era la que normalmente entraba rusheando Entonces A lo que es Ash Le quitaron un poco de velocidad Ya no corre así como que normalmente O sea, tampoco Digamos que de un 10 Le dejaron en 8, güey Por así decirlo, ¿no? O sea, de un 10 Le dejaron en 8 O lo dejaron en 9 O sea, realmente Nada más fue un poquitito Lo que le quitaron De lo que es la velocidad de Ash Realmente yo no me quejo De lo de Ash, güey La verdad Lo único que siempre me he quejado de Ash Es de que le tiene Güey, tiene blindaje de 1 Y es la que más trabajo Cuesta matar, cabrón No mames, güey O sea, a la pinche Ash, güey Le puedes zorrajar más De un puto cartucho Y no muere la hija De su pinche madre Pero bueno En fin Eso para que veas, güey Si molesta a muchos jugadores Eso para que vean Si molesta a muchos jugadores Porque pues obviamente Gastarte un chingo de cartuchos Para no matarla Pues está cabrón Y tiene blindaje 1 O sea, dices What the fuck Bueno mames, ¿no? Pues que trae pinche vieja Tiene chichis de acero Que chingados, güey No mames, ¿no? Entonces Pues bueno Supuestamente Energieron a la Ash, güey Pero nada más En cuestión de su velocidad No le quitaron nada más ¿De acuerdo? Ahora Algo que también se habían Comentado Algo que se había comentado También Es de que les habían puesto Ya sabían Lo que eran unas cámaras Blindadas Ya recuerdan Que habían comentado Habían sacado algunos videos En los cuales se iban a manejar Ya sabían Lo que eran algunas cámaras blindadas Entonces A los que les agregaron Las cámaras blindadas Fue a Vigil Fue a Frost Fue a Mute Y me parece que también A Pulse Le han puesto Lo que son las cámaras blindadas Las cuales vamos a ver En este preciso momento Eh... Pues no A... A... A Pulse no Pero son cuatro personajes Bueno, son cuatro agentes Los que les pusieron Las cámaras blindadas Eh... La verdad es que no recuerdo Quién era el otro cabrón Pero bueno A ver Vigil Sí Aquí la estamos viendo Vigil Aquí está la cámara A prueba de balas Esa es la cámara A prueba de balas Señores Que vamos a poder tener Pero Ojo Es a prueba de balas No a prueba de explosiones ¿De acuerdo? Que quede súper clarísimo eso Porque va a llegar un momento Que van a decir Ay, me dijeron que era prueba de balas Y ya se destruyó A ver, pendejo Una cosa es que sea prueba de balas Y otra cosa muy distinta Es que sea prueba de explosiones ¿Me entiendes? Entonces Va a ser a prueba de balas Sí Ni glass Ni el arma de... 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 ¿Cómo se llama? De la Docaevi Ni del glass Ni las escopetas Nada, nada, nada De balas Güey Van a poder desmarcar Lo que es la cámara Sí va a sufrir daños ¿Vale? Porque obviamente Aquí podemos ver Que es como un tipo cristal Lo que estamos viendo Aquí en este momento Es como un tipo cristal ¿De acuerdo? Es así como que un tipo cristal Y ese pedo Entonces al momento De recibir impacto Pues obviamente Se van a ver los impactos Aquí de las balas Pero no la van a poder destruir La única manera De poder destruir Esta cámara blindada Es arrojándole Una granada ¿De acuerdo? No de impacto Una granada así Una granada De fragmentación ¿De acuerdo? Esas son las únicas Lo que es El arma de Ash Que en este caso Pues bueno Es el dardo Este explosivo de Ash Lo que son los dardos Estos de De Sofía De la Chofis Y lo que son las granadas Son los únicos Que van a poder destruir Lo que son estas cámaras Blindadas Obviamente Puedes agarrar A todos A los tres agentes O cuatro agentes Es que no recuerdo Quien es el otro Pero Puedes agarrar De los cuatro De los tres agentes Puedes agarrar Los tres Y poner tres cámaras Blindadas O sea No hay un límite Vaya ¿No? O sea Si son cuatro jugadores Son cámaras blindadas Pues bueno Entonces Podemos poner las cuatro cámaras blindadas Y aparte pues las de Valkyria Porque pues bueno Obviamente estas cámaras No tienen movimiento Son fijas O sea Si tú las pones en un determinado punto Que ahorita los vamos a ver En un determinado punto En ese punto no se va a mover Va a estar fija No puedes moverla Si la puedes mirar Y puedes marcar a los enemigos Hasta ahorita Pero No las puedes mover No tienen movimiento Muy bien Entonces bueno Entonces lo que fue Lo que es el Vigil ¿Vale? Lo que es Vigil Tiene lo que es la cámara A prueba de balas Lo que es Vigil Lo que es Frost También tiene lo que es La cámara a prueba de balas ¿Vale? Y también lo que es ¿Quién más dijimos? Ah el Mute El Mute también tiene lo que es Este La cámara Aquí está ¿Vale? El Mute también tiene lo que es La cámara a prueba de balas ¿Vale? Y ¿Quién más? ¿Quién más? Es que no recuerdo ¿Cuál era el otro Que tenía la cámara blindada? De hecho no recuerdo muy bien ¿Cuál era el otro Que tenía la cámara blindada? No recuerdo ¿Quién era el otro Que tenía? Pero es igual defensor ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Vale chicos El otro agente Es Castle El otro agente Que tiene la cámara blindada Es Castle Aquí lo podemos ver Precisamente Y la verdad Se me hace algo muy chingón Que le hayan puesto La cámara blindada a Castle Porque Este carnal Casi nadie lo ocupa Entonces Como ahora ya va a tener Una cámara blindada Entonces ahora sí Ya lo van a empezar a agarrar ¿De acuerdo? Ya que son de los pocos personajes O bueno Son de los pocos agentes Que suelen utilizar Entonces como ahora ya va a tener Lo que es una cámara blindada Puede que ahora Entre comillas Sea un poco más visible Bueno en este caso Bueno en este caso Que lo veamos más seguido Ya sea bien En algunas partidas ¿De acuerdo? Entonces ahí están Lo que son los cuatro agentes Que sería Vigil Sería Vigil 1 Sería lo que es El segundo sería Frost El tercero sería Mute Y el cuarto sería Castle Que son los únicos Que tienen Lo que son estas cámaras Blindadas ¿De acuerdo? Así de que Bueno chicos Vamos a probarlas Y les voy a mostrar También lo que es El nuevo Dropshot Así de que Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte aquí Y nos vemos ya directamente En un mapa personalizado Vámonos Pues bueno chicos Ahorita como acaban de ver Tenemos lo que es Nueva interfaz también Tenemos lo que es Nueva interfaz Tenemos nuevas animaciones Entre cada fase Y eso está genial Como podemos ver chicos Tenemos aquí Lo que es la nueva interfaz Que bueno Viene de colorcitos Y todo este pedo Vale Vamos a agarrar Lo que es acá De la bandería Y este pedo Y vamos a agarrar Al Vigil Vale Vamos a agarrar A lo que es Vigil Que bueno Es uno de los que tiene Lo que es la cámara Blindada Algo que está súper genial Son los nuevos colores Que le acaban de meter Porque lo pusieron similar A cuando estás De modo espectador Muy bien Entonces Como pueden ver chicos En la parte de arriba Ya tenemos de colores Vale Ya tenemos de colores Lo que son Donde van los agentes Y como pudieron ver Al principio Cuando dejé Bueno de hecho Dejé lo que es La entrada La nueva fase Bueno más bien La nueva La nueva interfaz Vaya Las nuevas animaciones Creo que también Están muy muy chingonas Eso me mola muchísimo Y por qué escogí Este mapa Les dije que íbamos A ir a casa Pero por qué escogí Este mapa Bueno Lo que pasa es que En este mapa Ha sufrido ya sea bien Algunos cambios A qué me refiero Con algunos cambios Pues bueno Vamos a ver Primeramente Vamos a empezar Por esta parte de acá Vale Que es las escaleras Como pueden ver Miren ya las cambiaron Vale Han cambiado Como que vinieron Como que vinieron Los pintores Y dijeron Sabes que Vamos a pintarla Y la pintaron Así como que le echaron Dos o tres tirolazos Acá Viendo revistas Por noches Viendo pinches Revistas por noches Acá tirolearon Aquí todo este pedazo Como pueden ver Está como que un poquito Más alumbrado Más que nada No es porque el foco Tenga más luz Porque sea de 100 watts O de 200 watts No No lo cambiaron Sigue siendo el maldito Mismo foco Pero El hecho de que esta parte Sea blanca Y le hayan puesto Un poco más de color Hace que sea un poco Más alumbrada Entonces Como pueden ver chicos Esta parte ha cambiado Un poco Incluso Perdón Incluso le han modificado Lo que es toda esa línea Que yo si mal no recuerdo Si estaba Pero no era muy visible De acuerdo Entonces allí está Vale Allí está lo que es Uno de los nuevos cambios Y también otro de los cambios Son los tablones Como si ustedes recuerdan Si ustedes pueden agarrar E ir al Playstation 4 O pueden ir a A una partida normal De PC Estos tablones También han sido cambiados Y de hecho Si mal no recuerdo Bueno la verdad es que No recuerdo que estuviera esto Pero bueno Es que a veces no somos Muy detallados en los mapas Pero pues bueno Ok Eso es la armería Ok perfecto Y pues bueno Básicamente chicos Como pueden ver Han cambiado un poco Lo que son los tablones Les han dado así como Que un poquito más de visión Vale Les han dado como Un poquito más de visión Y ese pedo Lo cual eso está Pues súper genial De acuerdo Entonces aquí está Otra vez más modificaciones Vale Están un poco más De modificaciones Y pues bueno Obviamente aquí No han sufrido Muchas modificaciones De acuerdo No han sufrido Lo que son muchas modificaciones Pero si la gran mayoría Por ejemplo Esta parte también de aquí Estaba así como Que algo más despintada Y bueno Ya también así como Que ya Tiene un poquito más De alumbrado Como que ya se ve Un poquito más colorido Estas Miren aquí está Por ejemplo Vean este tipo de tablón Vale Hay que ver este tipo De tablón Chicos Hay que ver lo que es Este tipo de tablón Y a ver Vamos a ver Si hay uno Que pueda ir Para mirar allá arriba Y miren este tipo De tablón ¿Ven? Entonces La verdad es que Tan solo con mirar Hacia arriba ¿Vale? Tan solo con mirar Hacia arriba La verdad es de que Se ve súper genial Wey No mames O sea se ve súper genial Los nuevos modificaciones Que acaban de hacer Wey ¿No? La verdad Hola Hello 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 Tómala Vale Entonces es algo que Bueno la verdad es que A mí me ha gustado bastante Que le han modificado La neta Esto está súper súper genial Vean aquí vemos otra vez Más tablones distintos A comparación de este ¿Ya vieron? Ah pues aquí está Mira aquí está este tablón Que es el que normalmente Solemos ver en cada partida Y este es uno Que le acaban de modificar Si mal no recuerdan Este tablón Era un poco más oscuro Y estaba así como que Medio rayadón Wey Más o menos Entonces bueno La verdad es que está genial Todo esto Vean aquí O sea es que la verdad O sea luego luego Se notan los cambios Chicos En serio Luego luego se notan Los cambios Que esperemos que realmente Le puedan hacer Estas modificaciones O sea prácticamente Hasta las escaleras Las pintaron Wey No mames Les dieron una retocadita A las escaleras Wey La verdad es que Es algo que no me había fijado Y eso también está súper genial Wey Creo que está un poco más notable ¿De acuerdo? Entonces pues bueno La verdad es que duró muy poco De hecho según yo Pues solamente yo le modifique Ahí los Los tiempos Para que Duró un poco más Pero bueno Vamos a hacer aquí Vamos a ir a lo que es Este Miren ahí están las animaciones Vale Perfecto Ahí está lo que es una de las animaciones Y vamos a agarrar Wey Ok vamos a agarrar Aquí en el desagüe Y vamos a agarrar Ya sea bien Por ejemplo A quien podremos agarrar Wey Oh vamos a agarrar Según a Leon Wey Porque a Leon También lo iban a nerfear Wey Entonces vamos a agarrar Este es Ay wey Este es su arma No Vale Si ese es su arma normal Wey La P90 Ok Ahí está el revolver Wey Y lo que es la Claymore Wey A este le pusieron la turdidora Lo que siempre No O sea realmente Leon Pues no trae otra Otra cosa más No Entonces supuestamente A Leon lo que le iban a nerfear A Leon lo que le iban a nerfear Chicos Era que ya iba a tener Nada más Dos Como se llama Nada más iba a tener Lo que eran dos Oh miren 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 También aquí modificaron Lo que es esta parte de aquí Wey La verdad es que Todo esto lo han modificado No sé si soy yo Pero la verdad es que Lo han modificado Otra Oh que por cierto chicos Que por cierto Otra cosa que han modificado también Es de que por ejemplo Tú puedes poner tu drone Aquí wey No por ejemplo Dices wey No mames Me voy a dejar aquí mi drone O por cualquier pedo No lo dejas aquí Y puedes agarrar wey Y ver los drones De tus compañeros wey Eso está súper genial wey Puedes ver los drones De tus compañeros wey O sea puedes agarrar Y dejar aquí tu drone Y puedes estar cambiando De cámaras A los drones de tus compañeros Para ver en donde andan Y todo ese pedo Digo en este caso Para los que gustan Andar de droneros wey Quedan en primer lugar Por andar de pinches droneros Jejeje Entonces Aquí como podemos ver chicos Ya tenemos lo que es La habilidad del eco Vale Tenemos lo que es la habilidad del eco Y nada más tenemos dos Cuando normalmente solíamos tener Tres escaneos De acuerdo Entonces solamente teníamos Lo que eran tres escaneos Y ahora ya lo han modificado Vale Ya lo han modificado Y ahora tenemos Lo que son nada más Dos Nada más tenemos Nada más tenemos Lo que son dos ¿Cómo se llama wey? Tenemos lo que son dos Escaneos Vale Entonces tenemos lo que son Dos escaneos Vale Y eso está Eso está súper genial wey Algo del arma de Leon Que de Leon wey Lo que siempre me ha gustado Miren aquí volvemos a ver Otra vez wey Vale Ahí volvemos a ver Y bueno Los tablones Y algo que me ha gustado De Leon wey Es de que su arma Casi no tiene Casi no tiene retroceso wey No mames wey La verdad es que Casi no tiene retroceso Su arma de Leon Entonces creo que es algo Que está Súper súper genial wey Vale ¡Órale puños! No se muevan puños Que les carga la chingada wey A huevo No mames ¡Uh! ¡Uh! Ok ¡Uh! Vale, 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 vale Vale Pues ahí está chicos Lo que es Ah ok, ok Ya que estamos aquí Vean Vamos a ver lo del nuevo Dropshot wey Vale, vamos a ver lo del nuevo Dropshot Entonces normalmente wey Tú podías agarrar wey Y agarrar wey O sea apuntar Y acostarte ¿No wey? Podías apuntar y acostarte wey O sea podías hacer así wey Y aquí tirarte wey O sea podías hacer las dos cosas Sin ningún pedo Ahora Este Este chicos Es el nuevo Dropshot Estamos Apuntamos Y ese es el nuevo Dropshot chicos O sea realmente wey No le modificaron absolutamente nada wey O sea Realmente no le modificaron Absolutamente nada wey ¿Ven? O sea Tú te sigues tumbando Pero sigues disparando Desde cadera wey O sea es lo mismo Es lo mismo que si tú estás aquí wey Y en vez de apuntar Disparas wey Y te encuentras wey O sea Wey Al momento de que estás Al momento de que estás Disparando Te tumbas wey Y dejas de disparar Y ya puedes volver a disparar Y apuntar aquí wey Y aquí no wey O sea aquí está medio cagado Lo que es el pedo wey Porque aquí Estás disparando Estás apuntando Disparas Y haces igual Al mismo Dropshot O sea ¿Qué le quitaron? ¿Qué le modificaron Al puto Dropshot wey? No le han modificado Absolutamente nada señores No le han modificado Absolutamente nada wey No mames ¿Ves? No le han modificado Absolutamente nada O sea Aún así puedes seguir haciendo Lo que es el pinche Dropshot wey Y no hay ningún pedo wey No mames O sea Eso está Está cagado Está cagado Ahí está Otra de las animaciones Chicos Ahí está otra de las animaciones Que la verdad es que está Súper genial wey Vale Vamos a escoger en la parte de arriba Vamos a escoger De nuevo vamos a escoger A lo que es el Bueno vamos a escoger A la Frost Bueno no Si vamos a escoger Al Vigil Vale Vamos a escoger a Vigil Vale Entonces La verdad chicos Es de que realmente wey Realmente no han hecho Así como que grandes cambios En el Dropshot O sea que la gente Va a poder seguir haciendo Dropshot Nada más que ahora Sin apuntar wey Simplemente wey Simplemente vas a hacer esto wey Eso va a ser el nuevo Dropshot wey Eso va a ser el nuevo Dropshot wey No mames Bueno Ya después de haber visto Lo que es el nuevo Dropshot chicos Vamos a ver ahora si Lo que son las cámaras Vale Vamos a ver lo que son las cámaras Doncho la voy a poner No se wey Por ejemplo Normalmente wey Normalmente wey Estamos aquí De hecho ya no puedo abrir ahí wey Pero normalmente wey Solimos abrir esa parte De allá de mi lado izquierdo Y esta parte wey La voy a reforzar Lo cual siento yo wey Que sería Estaría super genial wey Porque ahí está lo que es la cámara Vale Ahí está lo que es la cámara Vale Ahí está lo que es la cámara wey Por ejemplo Para cuando estamos aquí wey Y están acá así como que Si plantale 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 carnal Plantales wey A huevo Podemos agarrar wey Y ahí está la cámara Vale Ahí está lo que es la cámara Y como pueden ver chicos No tiene movimiento O sea La cámara realmente es fija Algo que me ha gustado De esta cámara wey Vale Algo que me ha gustado De esta cámara Es de que Aunque el glass tire su Aunque el glass Tire la Como se llama wey Aunque el glass tire el humo De todas maneras Tu lo puedes ver a través De la cámara Donde está exactamente wey Eso está super genial wey Porque es así como que Contrarrestar el ataque de glass Y ya no hay así como que Me voy a esconder wey Porque el glass está Y me tengo que esperar Hasta que se vaya el humo No wey De hecho Lo que puedes hacer wey Es poner una mira Vale Puedes poner una mira Y puedes poner lo que es La cámara al lado de la mira Obviamente del otro lado wey Si no no mames No tiene caso wey Pero obviamente Del lado de la mira wey Del lado contrario de la mira La pones Y mientras estás viendo Al puto del glass Donde está disparando wey Pues obviamente Ese wey no se va a mover Porque está confiado A que tú no lo ves wey Ese wey está confiado A que tú no lo ves Y obviamente Ya con la mira Sales por un costado Y toma la perro Te lo chingas Entonces la neta Es de que está genial Y lo puedes poner Prácticamente En muchos lados Vaya De hecho hasta lo puedes poner En el puto suelo wey De hecho hasta lo puedes poner En el puto suelo wey Mira De hecho hasta lo puedes poner En el puto suelo wey Y ahí estamos wey Pero pues obviamente En el suelo Pues de que chingados Te sirve wey No mames O sea la cuestión Es de que veas A la gente La cuestión es de que veas A los agentes wey Enemigos De frente wey O sea de que caso Tiene que sea De un Desde el suelo Al igual y ya le encontraremos Alguna Ya la encontraremos wey Porque para todo hay wey Pero ya la encontraremos wey Ya la encontrarán Algún Algún uso wey Para ponerla ya sea bien Desde lo que es El suelo Que de igual manera wey Por ejemplo La podemos poner aquí wey De hecho igual se puede poner wey O sea se puede poner Aunque no haya reforzo Vale Se puede poner Aunque no haya reforzo wey Y la cámara Como les comentaba wey O sea prácticamente No la puedes destruir wey Prácticamente la cámara No la puedes destruir Y era lo que les comentaba O sea prácticamente Se ven lo que son Los impactos Vale Pero los impactos No afectan A la vista de la cámara De acuerdo Los impactos No afectan A lo que es La vista de la cámara La cámara se sigue viendo Normal Muy bien Se sigue viendo prácticamente Idéntico No 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 Prácticamente son así como que Alrededor wey Vale Son así como que Alrededor de lo que es La visibilidad De lo que es la cámara Entonces por ejemplo Que era lo que yo les comentaba Suponiendo wey Suponiendo que aquí Tienes la mira No wey O sea tú agarras Y pones la mira wey Y todo el pedo Pues ya pones la mira wey Y agarras wey Y pones aquí Y pones aquí wey Lo que es la cámara Wey Vale Pones aquí exactamente Lo que es la cámara Vale Y precisamente wey Aquí estás en la mira El glass arroja gas wey El glass arroja su humo Vale Pero tú lo puedes ver A través del humo Supongamos que está ahí En la ventana Antes de que termine el día Toma este perro Tomala pinche puños wey Vale chicos Entonces pues bueno Prácticamente Esos son algunos De los cambios Vale Esos son algunos De los cambios Que le han hecho Ya sea bien A lo que son Como se llama Las animaciones Y ven Es que esas pinches animaciones Son otro pedo Con pizneta wey Las animaciones Son otro pinche pedo wey En serio Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El gameplay del día De hoy Vale Ya que bueno Los traficos Posibles Notificaciones De los agentes Bueno pues ahí está Ya vieron que a Leon Wey Vieron que a Leon Wey Pues ya lo nerfearon Vale Ya vieron que a Leon Ya lo nerfearon Wey Ya le quitaron Lo que es un escaneo Ya nada más tiene dos A Jin le quitaron Lo que son los botes De humo Le pusieron Claymore A lo que es Este A lo que son Vigil Mute Castlet Y Frost Les pusieron Lo que son Las cámaras Estas blindadas Vale Y el dropshot Que pues bueno Prácticamente No lo han Como que Entre Muchas otras Wey Bueno obviamente Lo que son Las Las animaciones De cada De cada intermedio Wey Entre cada cambio De fase De las Interfaz No mames Esta super genial Wey Eso me agrada un chingo Wey Me agrada un chingo Lo que la visión Que tiene aquí Lo que es el drone Wey Que esta Colorido Wey Donde van los agentes Que también Pues más colorido Wey También ya pusieron Si mal no se había dado Bueno si no se dieron cuenta Al lado de los agentes Están viendo Quien esta atacando Y quien esta defendiendo Lo cual eso también Esta Super super genial Wey La neta Esta muy muy chingón Y pues bueno Modificaron lo que es Algunos mapas La verdad es que No tenemos mucho tiempo Para modificar Para ver todos los mapas Pero Creando una personalizada Creando una partida Personalizada Intenté Ver lo que es El mapa de club Vale Intenté ver lo que es El mapa de club Porque recuerden Que el mapa de club También lo iban a modificar Wey También lo iban a modificar El mapa de club Y este Como se llama Pero no esta chicos La verdad es de que Ay wey La verdad es que No esta wey La verdad es que No esta wey El Como se llama wey No esta El mapa wey De Oh No esta wey No esta lo que es El mapa Vale Ahí estamos Perfecto Entonces pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Espero que te haya gustado Y si fue así wey Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Ayuda bastante Y bueno Ya sabes que si me ayudas Compartiendo Pues bueno También estaría Super agradecido Si me ayudas Compartiendo Oh Que por cierto Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide Wey No mames Hay una nueva forma chicos De plantar Más bien Hay una nueva forma De quitarlo Que es el sedact Lamentablemente No tengo un compañero Que me ayude Para que lo puedan ver Vale Lamentablemente No tengo un compañero Para que lo puedan ver Pero bueno Por ejemplo Allí estamos plantando Wey Vale Estamos plantando Y al momento Wey Al momento de que Por ejemplo Ya no Ya no va a haber Wey Ya no va a haber Esa de que agarras Wey Y con F Wey Le empiezas a dar Unos madrazos Ya no Wey Ahora Vas a sacar Lo que es un aparatito Wey Vas a apretar Igual lo que es F Vas a sacar Un aparatito Que es así como Es como la pantalla De Docaevi Más o menos Y con eso Vas a estar empezando A desactivar Lo que es Este Como se llama Vas a empezar a desactivar Lo que es La bomba De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Aquí desde el TTS Para que vean A ver si nos toca Una partida de bombas Más o menos Para que vean Como es este pedo Vale Y bueno Si te quieres quedar A ver la partida Pues bueno Si no Ya sería todo Chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Ya sabían En este gameplay Espero que te haya gustado Y ya sabes Que si fue así Hay que reventar Lo que es el botón Alive Todas tus dudas Me las puedes dejar Aquí abajo En tus comentarios Vale Y me puedes dejar Oye chavis Si puede hacer esto Si puede hacer el otro Podemos hacer aquello Y lo estaremos Estaré subiendo gameplays Para ver si podemos Me gustaría que me pueda Acompañar para probar Desde ese punto Poder probar Lo que es tanto el ataque Como lo que es La defensa Vale Así de que Yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pinche nalga derecha Yo soy el chavis Y hasta la próxima Confis Recuerden Dejar su pinche like Y seguirme En mi página De facebook Hasta la próxima Bye bye